Gente, ha empezado un nuevo evento y lo que trae el atractivo principal es ese río Lushaini que todos queremos y también Ibopota Shiny, voy a intentar detener los dos, vamos a enclosionar huevos, vamos a hacer misiones, vamos a hacer incursiones vamos a hacer de todo el día de hoy, vamos Bien gente, les voy a mostrar aquí, ya tengo mis huevitos de 7 kilómetros aquí acumulados voy a esperar un ratito más y los pongo incubar, por supuesto que también vamos a ver las enclosiones por ahí hay una incursión de Tornados también que la voy a hacer y ahorita mismo tengo aquí unas misiones por cobrar este de aquí es un Espion, solo que la estaba guardando para mostrárselos, me asombró muchísimo cuando la cobré Espion es rarísimo, de verdad que lo den de recompensa, porque encima necesita a Inter Evolutivo la misión que te da Espion es vence a 3 reclutas del Team Rocket, si la ven por ahí ya saben que les va a dar Espion y ahí vamos, excelente, perfecto, siempre le meto excelente a casi todos los Pokémon, al 80% de los Pokémon le puedo tirar excelente listo, se quedó, vamos a valorarlo, de todas maneras creo que era 1321 sí, 1321, no sé cuánto es el 100% oh, no es tan bueno, 1321, de repente el 100% podría ser un 1360 por ahí vamos con una misión más antes de irme a por ese Tornados oh, Subat, esta es la misión de consigue una instantánea de tu compañero Pokémon, el que tienes ahí en el momento ala, porque por ahí que les puede salir el Subat Shiny listo, se quedó, vamos por ese Tornados como que estoy un poquito de mala, porque ya es la segunda incursión de Tornados a la que vengo y no hay gente, ya metí el pase, pero igual 0 personas y ya voy 2 salas lo que sí es que ya mi Conkeldur ha ganado el estado eufórico así que por ahí que voy a conseguir más corazones el día de hoy bueno gente, he estado en 2 Tornados y no ha habido nada de gente probablemente porque no he estado al inicio de la incursión sin embargo, uno solo había pasado un minuto que había comenzado la incursión entré y no había nadie entonces tengo aquí unas misiones de gana una incursión y voy a aprovechar este hipopotas y de paso también para atentar la chance a ver si es que me sale el Shiny aunque sea de aquí de incursión listo, se acabó la incursión vamos a ver si es que sale el Shiny y si no, pues que salga de misiones y no, no salió listo, este es el momento, ahí están mis 3 misiones de hipopotas he metido un pase por un hipopotas para poder hacer una incursión Niantic, dame algo aquí por favor no, no salió pero todavía tenemos más oportunidades voy a seguir juntando el día de hoy solo de esas misiones vamos por la segunda por favor dame suerte Niantic, necesito algo dámelo, dámelo, dámelo y ahora vamos por el último hipopotas que sea este el Shiny por favor en serio, me ha dolido meter ese pase solo por un hipopotas tiene que ser Shiny aquí bueno gente, no se dio pero había uno salvaje aquí en la esquina ya se fue, bueno voy a seguir buscando voy a seguir también buscando misiones hipopotas salvajes y también, bueno, para conocer a esos huevitos bien gente, primera tanda de huevitos del día de hoy claro, tenía uno de 10 kilómetros y el resto son de 7 kilómetros del evento abierto después de las 8 de la mañana así que tiene que salir por ahí ese Riolu Shiny vamos a ver primero que sale aquí en ese de 10 kilómetros ay, FIBA bueno ya, pasamos nomás a la siguiente oh no, hay dos hipopotas ahí hay dos hipopotas ahí, pero bueno vamos gente crucen los dedos primer intento de Riolu Shiny ah, no, normal pero aunque sea salió Riolu aunque sea salió Riolu vamos con otro intento que sea gente, que sea, que sea, que sea oh shit, puedo ser Shiny me duele esto, porque este debería ser un 93 de repente 91, 91 siguiente intento gente que sea aquí por favor que sea aquí ese Riolu ah, bubysel, claro está saliendo también bastante bubysel en estado salvaje también está saliendo no un montón, pero sí que le han aumentado el spawn vamos con un intento más que sea acá ay, hipopotas todos, o sea, como que están con los del evento pero no salen Shinies un intento más por favor, por favor que sea only hace tiempo que no eclosionaba huevos 17 kilómetros me sorprende un poco vamos a ver la valoración de esto no, no es bueno pero queda para el cambio como les digo un intento más o que creo que quedan dos huevitos no sé oh, Riolu puedo ser el Shiny no puede ser me duele esto que salga y no, o sea que salga el Riolu pero que no sea Shiny o sea, es difícil ya que te salga un Riolu mucho más un Riolu y Shiny oh, Riolu oh, bueno que eso estoy cerquita porque he visto ya las eclosiones de mis amigos que ni siquiera le ha salido un solo Riolu aunque se me han salido tres Riolus a mí pero voy a aprovechar la oportunidad también para eclosionarme porque quiero hacer intercambio a ver si me sale el 100% y también juntar caramelos para poder fulearme uno y uno más, uno más una oportunidad más, gente una oportunidad más o sea, como que el 50% está saliendo Riolu ahora vamos a probar suerte también con estos hipopotas no, no es Shiny y tampoco voy a ponerme a abrir más regalos para poner a incubar más huevitos de 7 kilómetros esto no se va a quedar así hoy día tengo que irme con un Shiny al menos bien gente, acabo de hacer una incursión de Tornado a ver si es que sale ese 100% no se olviden 19, 11 y 18, 92 bueno voy a atraparlo rápido y vamos a hacer también las misiones porque justo había juntado tres misiones de gano una incursión ahora vamos con estas misiones de aquí que sea el hipopotas Shiny no me voy a escapar rápido después los capturo vamos con el siguiente ay que sea uno no última chance al menos aquí en misiones voy a juntar algunas más por ahí a ver si es que me da chance más y no no salió bueno todavía queda una tanda de huevos de 7 kilómetros y de ahí también algunas misiones más que voy a recolectar listo gente ya completé los kilómetros para esta segunda ronda de huevitos de 7 kilómetros bueno claro me tendrían a hacer 4.7 kilómetros y esta vez si son 9 no 8 como en la anterior vamos con el primero he andado bastante por favor que me den algo bueno no 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 es nada bueno quedará para el cambio vamos con otro oh ahí hay un hipopotas este tiene que ser Shiny vamos con este que sea Shiny que sea Shiny Happy no puede ser me están saliendo mejores cosas 128 no este no es bueno no les digo no era bueno vamos con el siguiente vamos con el siguiente que sea Shiny es el Shiny es el Shiny ay Buizel ni siquiera el Riolu continuamos vamos a valorar no es pésimo es pésimo por poco viene a ser el peor Pokémon que me sale de huevo quedan 6 oportunidades más tienen que salir por aquí vamos vamos no ni siquiera Shiny 702 0 al 100 no es pésimo es pésimo es pésimo es pésimo continuamos quedan 5 chances quedan 5 chances 100% 100% Shiny no vale me están saliendo puros babies uno más todavía quedan 4 huevitos le tengo fe a esto todavía quedan 4 huevitos un Dame un Riolu Shiny dame un Riolu Shiny vamos quedan 3 quedan 3 quedan 3 vamos por favor Shiny 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 ay 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 baddew ya no quiero baddew ya no quiero caramelos porque ya tengo un 100% fuleado así que no quiero más que sea el Shiny aquí gente que sea el Shiny aquí cruzan los dos todavía quedan 2 oportunidades más oh no la última gente el último huevito vamos a poner nuestra fe en este último huevito tiene que salir aquí tiene que salir aquí el Riolu Shiny por favor dame el Unidantic no puede ser lo peor es que ni es bueno bien gente se acabó esta ronda la verdad es que no ha salido nada bueno tengo aquí algunas misiones más me voy a jugar una incursión y vamos a ver si es que entre esas 3 sale el Hipopotas Shiny listo yo hice mi incursión de Tornados y veamos 18-78 nada ni siquiera 19 y algo le voy a meter piña los voy a capturar y de ahí nos vamos con las misiones Tornados capturados ahora vamos con este huevito que ya salió ¿está listo para reventar? es purlo y no pasa nada valoramos por si acaso no malazo bueno vamos con las misiones ya que salga el Shiny aquí que salga el Hipopotas Shiny primer intento y nada vamos con el siguiente rápidamente por favor dame un Shiny último intento gente último intento tiene que salir acá algo bueno no 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 puede ser he andado bastante no me han salido muchos Hipopotas salvajes pues este acá ya es uno que no he capturado cuando ves a captura rápida a un Pokémon de misión que no lo capturas se queda acumulado se queda almacenado solo lo estoy cobrando más y esa fue toda mi aventura para el día de hoy gente un fail enorme no me salió el Hipopotas Shiny ni de misión ni de incursión porque hice una incursión de Hipopotas el Riolu tampoco no me salió la primera tanda de huevos sí que me emocionó porque de 8 huevos pues me salieron 4 Riolus pensé que iba a mejorar la situación en la segunda tanda pero nada que ver no me salió siquiera un solo Riolu mucho menos uno Shiny mucha suerte en su captura gente sus inclusiones sus incursiones que les salga el 100% que les salga ese Shiny no olviden dejar su like suscribirse activar campanita para que estén al tanto de todos los videos para que no se pierdan nada del contenido también vayan siempre a la pestaña de comunidad donde estoy siempre publicando todas las novedades de Pokémon GO ya nos vemos en un siguiente video gente chau